En Manizales, 17 alcaldes de Ciudades Capitales se reunieron por tercera vez para analizar temas comunes y verificar el cumplimiento de compromisos que establecieron en el mes de agosto en Santa Marta. Con el presidente hablaron de regalías, salud, reforma tributaria y le entregaron un documento de respaldo al proceso de paz. Los alcaldes estaban inquietos por tres temas, las regalías, la seguridad y la salud. Solicitaron facultades para unificar el sistema de salud, revisión del censo, mejorar la prevención, promoción y atención al tema de drogadicción. Tenemos que estudiar alternativas, entonces se acordó que íbamos a hacer un trabajo coordinado para poder buscar esas alternativas que sean más eficaces, que además van a tener un efecto directo en la seguridad de las ciudades. Sobre las regalías pidieron incluir a las ciudades capitales que ellos representan porque no han podido llegar con sus proyectos a LOCAT. Y frente a la seguridad, el presidente les compartió el estudio de victimización del DANI. ¿Qué resultó de este estudio? Que la percepción de inseguridad en las ciudades no corresponde a la criminalidad. Mientras el 61% de los encuestados dijeron sentirse inseguros, la victimización, es decir, los que efectivamente fueron víctimas de algún tipo de delito fue del 20%. Los alcaldes de las ciudades capitales mostraron su complacencia frente al manejo del tema vivienda. Las ejecutorias y el avance de la asociación son muy positivos, pero en ese sentido hay que reconocer precisamente que parte del avance y de la consolidación que ha venido teniendo la asociación es por la interlocución y la valoración que usted personalmente y a través de su equipo de gobierno le han dado a la asociación. Y les hice un llamado a que nos juntáramos y que ellos sirvieran también como devedores para que la población quedara totalmente tranquila en cuanto a la asignación de esas viviendas, los criterios que se van a utilizar. Y como siempre, cuando llega al eje cafetero, el presidente recibió todo el cariño de su gente. El señor alcalde y la cumbre le van a hacer un regalo al señor presidente.